Porque me siento feliz al ayudar a la gente. Por todas las sonrisas. Porque te sientes orgulloso. Satisfacción. Por ti, por mí, por todos. Porque me siento grande. Por tener un trocito de cada persona. Porque te hace crecer como persona. Porque hay gente que necesita tu ayuda. Porque ellos también se merecen que los quiera. Porque si yo estuviera de tu lado, también querría que hubiera voluntarios.